El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, bienvenidos a este programa de ganaderos en su hábitat. Quien está a mi derecha seguro, seguro que la conocen, por lo menos yo en los comentarios constantemente, que me los leo, hay seguidores que me reclaman, tanto el lugar donde nos encontramos, Palacio Ruiz, que la gente se lo conoce, un nombre que a mí me costó quedarme con él, y a la persona que está junto a mí, que es Charo. Charo, buenos días. Buenos días, Tomás. La gente tenía ganas de que viniera, ¿qué pasa con Charo? ¿No has vuelto donde Charo? ¿Te cogieron cierto cariño? Pues ha pasado un problema muy gordo, que por eso ahora que este reportaje le quiero dedicárseles a mi padre y a mi hija, mi hija que ha fallecido, ha hecho un año ahora, y por eso no he tenido, como que no tenía ánimos de hacer ningún programa más. Lo comprendo, lo comprendo. ¿Tu hija que tenía que dar, Charo? Iba a hacer 22 años. Madre mía. Morió el 11 de noviembre y el día 20 de diciembre iba a hacer 22 años. ¿Como para tener humor? Pues no. Pues no veas cómo te agradezco esa llamada que recibía tú y ayer, que ya tenías una gotita más de ánimo, aunque te está costando salir de ese tránsito, pero que, bueno, que al fin y al cabo hay que tirar para adelante, la vida continúa. Sí, no queda otra. La vida es muy dura, pero bueno, pues lo pensé y digo, mira, como no los voy a olvidar nunca, quiero hacerles un reportaje y voy a llamar a Tomás para dedicárselo a ellos. Pues ahí queda, dedicado a tu hija y tu padre. Allá donde estén, que lo vean y que disfruten de ello. Como he dicho, nos encontramos en Palacio Ruiz. Charo por teléfono me decía, pues bueno, que tiene vacas en dos cuadras, las cuadras ya las conocen, la cuadra antigua, donde ella no se le caen los anillos por trabajar ahí, que es donde la gente de esta zona tiene que trabajar, no hay otra. Y detrás nuestro, estamos haciendo aquí la entrada, porque junto a las cabañas de Palacio Ruiz, como pueden ver, luego tomaré una imagen de ella, tenemos una bonita cascada, han venido unos días de lluvias fuertes, y me decía Charo, Tomás, tengo vacas en dos cabañas, tengo una que está a punto de parir, yo creo que ha parido. Charo, ¿qué ha ocurrido? Aquí ha parido una y el terneruco, pues no, la vaca no quiere el terneruco. Y la otra quizás que haya parido anoche, porque yo todavía no me he acercado a verla a la cuadra. Y esta que ha parido y no quiere el terneru, ¿qué es hacer la vaca? La vaca es churalesa. Charolesa, las charolesas habitualmente no se las ordeña, si no deja mamar al terneru, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahora lo vas a ver, si lo vamos a ver, te voy a enseñar, como se lo voy a acercar, y la novilla va a dar patadas, entonces hay que amarrarla, hacerle una cabezada y amarrarla a la pesebre en corto para que lo deje mamar. Y a fuerza de hacer eso, ¿ella al final va a querer a la cría dentro de unos días? Porque te habrá ocurrido estar en más ocasiones. En otras veces me ha pasado, vamos, no con esta raza, pero con la de eso, y... ¿Llegan a quererla? Sí, sí, entran a quererla, espero, vamos, estoy en la cosa de que la quiera. Pues nada, lo dicho, voy a coger cámara, voy a tomar unas imágenes del lugar donde nos encontramos, porque es precioso, bueno, todo el lugar de Palacio Ruiz, ustedes ya le conocen, pasa el río, pasa por ahí, con un puente colgante, las cabañas impresionantes de bonitas, auténticas pasigas, el entorno precioso. Y ya seguimos a Charo, hasta estas cabañas, y vamos a ver qué ocurre con esa vaca y con las demás que le quedan. Bueno, pues ahí tenemos el puente colgante del que hablaba, a Charo pasando por él, y aquí el río Paz. Y de fondo, las cabañas de Palacio Ruiz. ¿Cómo sabes recibirte al perro, Charo, como te quiere? No me dejes nada, 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 Tomás, esta es mi fiel amiga, mi compañera. Bueno, Tomás, mira, mira cómo se viene a uno, ¿vale? Vamos a ponersele a mamar, sin amarrar la vaca, ya verás lo que hace la vaca, Tomás. Pero si le has tenido suelto toda la noche, a lo mejor a mamá, igual la madre ya le quiere. No, no le quiere, no, es que se ha soltado, no le quiere, ya verás, ya, ahora te voy a enseñar, ya verás lo que hace la madre, ya está, que la tengo que amarrar. ¿Dónde tenemos la madre? Aquí abajo, Tomás, mira. Vamos a ver. Ahí tenemos la madre, vamos a ver qué es lo que hace. Lo tira patadas. Te da esta dando cuenta, ¿no? No lo dejas mamar. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ella? Ponerla en la cabezada y amarrarla en corto, para que dejes mamar a la terneruca. Pero lo primero que vamos a hacer es amarrar la otra terneruca, porque se nos sale. Vamos a amarrar la otra terneruca porque se nos sale. Esa es más de limosín, ¿no? No, son iguales, es el de ese y esa otro de ese, son las mismas, es la misma traza, son vistas. De Choralesa con el limosín. Ah, sí, pero todo el limosín, es el color que les veo. Venga, le mata, mira, mira. Si no le quiere, no le quiere. Mira qué patadas. No es muy habitual esto, ¿no, Charo? Que no quiera a las crías. A mí no me ha pasado, hasta ahora no me ha pasado con esta, porque la otra vaca, vamos, la otra es pura. Mira, mira qué patadas. Quieto aquí. No, pues tiene hambre él, ¿eh? Claro que tiene hambre. Tiene la teta ahí al lado. Tiene la teta al lado, pero no se la deja la mariposa, ¿eh? Entonces, ¿qué le pasa a la vaca? Pues mira, castigaduca. Y amarrando la... Mira. Mira, sí, sí, sí. Amarrándola le deja... Sí, amarrando la... Le hago una cabezada, le amaro al PCR en corto y tiene que dejarle, sí o sí. Y aunque sea amarrandole la pata también. No, no le amarro la pata, le hago una cabezada, Tomás. A veces me ha pasado de... A ver, de que las... Porque las... El toro... Del toro ha parido siete veces, o sea, hay siete crías. Y de siete, eso no es el primer ternero que ha nacido. Oye, Charo, el que no la quiera, a lo mejor, si hubiese nacido afuera en el prado suelta, igual es más fácil de que le quiera, ¿no? No, porque le pasó a parir una terneruca y la dejó morirse. Madre mía. Pues vaya madre. Ya te digo. A ver. A ver. Bueno, pues aquí tenemos al Charro que le va a colocar una cabezada. Si no quiere por las buenas... Aquí el que no quiere por las buenas va a tener que ser por las malas. Eso le pasa por no dejarle. Y está la otra vaca que la quiere a tope. Oye, si... Yo juraría que alguna vez he oído que estando suelta y poniendo un perro por allí, la madre como que tira a defenderle. Yo las perras ya se las he puesto a cerca de ella y da igual. Le da igual. Esta le da igual que le pongas un perro cerca, que como no la quiere, no la quiere. Mira, ya está mamando el terneruca. Anda, ¿y solo con que la hayas amarrado en la cabeza? Solo con la amarrada en la cabeza. A la vaca no le pasa nada ni nada, es que la vaca... Por eso, que no es suficiente, es que la estoy machacando o tal, no, no. Ahí la tenemos, efectivamente, ya está mamando. Es la única manera de que la dejen mamar. Porque si no le pega. ¿Le puedes girar un poco más? Sí, sí, no hay problema, toma. A ver, para verle mejor. Ay, ay. Bueno. Oye, curioso, yo pensé que tendrías que... Digo, igual hay que amarrar a las patas. No. Vamos a... Mientras va mamando el terneruco vamos a barrer la cuadra, limpiarles el... Vale. ¿Y ahora que las echas hierba? ¿Los voy a echar? Tienso. ¿Tienso? Sí, pero a quemarme el terneruco para que lo coman todos a la vez. Vale, vale, vale. Entonces ahora vamos a barrer la cuadra lo primero. Mira, Tomás. ¿Estas son las dos terneras? Sí. ¿Esa ternera debajo? Es hermana de esta, pero hermana hermana, de toro y de madre. De hija de esa vaca. Una del año pasado y otra de este año. Sí. Y esta otra ternera es de la vaca que está pegada al toro. Que tienen un año, ¿eh? Un año tienen. Ahora, recién esto. Que, por cierto, la novilla. Esta ha parido antes de que la ternera tuviera el año. ¿Qué tal es el cruce? Porque te veo que estás criando terneras. ¿Qué tal es el cruce de limosín con charoles? Pues ahí está la prueba de la ternera que hay. Hay una ternera en Ferómen. Lo que pasa es que no se podrá ver bien, pero aquí hay una ternera guapísima. Que hay una ternera guapísima. Guapísima. Y ahí está terneruca que no tiene todavía al mes. Sí, sí. No, estoy descontente con el toro. Estoy muy contenta porque hasta más tiene una cosa que me gusta mucho, que paren solas. Aunque la cría, ya ves que son chiquitillas. Sí, es que el limosín es lo que tiene, ¿no? Que nacen las crías muy pequeñitas. Pero mira, ya se van desarrollando. Sí. Y nacen muy bien. Y lo bueno es que tengan que paren solas y no se fastidien al nacer. Bueno, pues aquí tenemos cómo sigue mamando esta ternera. Es hembra, ¿verdad? Macho, es macho. Es macho. No la pego ni la estoy haciendo nada. Y solamente es un castigo. Es un castigo. No quieres por las buenas, pues amarrada. Pues a eso es lo que tiene. Pero estás haciendo un favor tremendo al ternero, ¿eh? Claro, si no, el terneruco la bien pasó. Ya te digo que se murió. Parió una terneruca y parió afuera en el campo. Y no me dio mucha cuenta de que había mamado o no había mamado. Y se murió la terneruca. Y mira cómo la terneruca ahora le pega a ella y su tal. Y la vaca ni se mueve. Sí, sí, le está dando ahí unos buenos... Y ahora cuando el terneruco acabe de mamar, Tomás, suelto la vaca y la vaca no le puse nada. No le puse nada. Que sí, que sí. ¿Crees que tiene que ser así? Que no hay que hacer caso de comentarios... A ver, aquí hay muchas cosas que los comentarios de los animalistas nos vuelven locos a los ganaderos. Que nosotros, si los más perjudicados... Si nosotros le íbamos a dar un palo a la vaca, que yo no soy permentaria de dárselos... Los primeros perjudicados somos nosotros, que estamos machacando lo que estamos trabajando. Claro, claro. Voy a buscar la carretilla, Tomás. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí tenemos lo que dice Charo. El ternero mamando y la vaca castigada. Amarrada muy en corto al pesebre. Para que no pueda tirar patados. Te da cuenta como no se mueve, ¿eh? Sí, sí. Curioso. En alguna ocasión, Charo, que te he grabado, sales directamente con el abono hasta el prao. Sí, pero ahora ya el prao no se puede echar porque está todo abonado y hay más abono que prao. O sea, que hay que hacer una pila y... Hacer una pila y ¿sabes para qué? Para el año que venga, para huerta. Ah, vale, vale. Porque se pudre y para huerta el abono ya más podrido es mucho mejor. Aquí llevan ya las vacas cuatro meses cerradas. Aquí tenemos una parda bonita, ¿eh? Esa es la madre de esta ternera. De esta ternera que te he dicho yo antes. ¿La madre de la ternera de la primera? De la de acá, sí. Ahora cojo la ternera. Es de lo que poco que queda ya, de las latinas ya. Que queda esta y otra, no queda más. Muy bonita, muy bonita. Y luego tenemos junto a ella el toro. ¿Qué tiempo tiene el toro, Charo? Seis años. Seis años. Bueno, pues esta es la parda que tenemos en esta cuadra. Y ahora voy a coger una imagen de su hija, que es la primera que tenemos ahí. Que tiene un año, ¿no? Maldito, Charo. Un año, un año. ¿Alebracho o a punto de hacer? No, le habrá hecho ahora en febre. Esta es la hija de la parda y de toro limosín. La vaca es una vaca muy criadora. Toma, muy criadora. Lo quiere muy bien y muy criadora. ¿Has visto cómo no se mueve? Qué bien. La bolsa ya se ha movido porque le ha pegado en un... A ver, esta para allá, colega. Hay que apretar ahí, hay que encuesta, ¿eh, Charo? Hay que animar uno con el otro, ya, amor. Esto va más. Pues nada, tenemos a Charo. Como los praos ya están brotando el verde de primavera y están todos abonados, nos comentaba que lo que hace es una pila para que el abono se vaya pudriendo y le sirva para la temporada que viene para las huertas. Ahí tenemos, como está ya tirando la primavera, los árboles frutales con la flor y a Charo con el carretillo de regreso a la cuadra para sacar, para terminar de limpiarla. Charo, te veo que ya le retiras con la madre, llamamos. ¿Hasta la noche? No, hay que volver a las 12 y media de la una y que volver a ponerle. Y después a las 5, 5 y 5 otra vez y a las 9 y media de la noche otra vez. Pero, ¿ah, sí? Tienes que venir por la noche a ponerle. No, no, me estoy hasta por la noche y pues ya me marcho. Claro, porque es que cuando son tan pequeños tienen que mamar cada más horas, ¿no?, más seguido. Porque es tan chiquitín, no tiene aguante para, es que son muchísimas horas, desde ahora, digamos, hasta las 6 de la tarde. Ya, ya, ya. Entonces, tiene que tomar, digamos, toma muy pocas cantidades, pero muchas veces al día. Claro, lógicamente, si estuviese suelto y la madre le dejaba, mamaba, pues cada dos horas o cada, cuando le apetecía. A cuenta de, como está la ternuruca, la ternuruca ahora la suelto y mamá cuando ella quiere. Ya, ya, ya. Vamos a soltar, vamos a soltar a novia lo primero, Tomás. ¿La vas a soltar? Sí, quitarle la cabezada. Ah, vale, vale. Bueno, ahí tenemos a Charo ya, levantándole el castigo a esta madre, a esta madre rebelde. A esta mala madre. A esta mala madre. A ver, vamos, quítasele por otro lado, porque... Ayer me pegó en viaje la otra con los cuernos, ¿ah, que se meten una con encima de la otra? Vete ahí. Vete. Vete, quítate, hombre. A ver si sale por aquí. Es que le he pegado a mí. Ahí está, la vaca suelta. ¿Le ha pasado algo a la vaca? Nada. Es un castigo, para que sepa lo que tiene que hacer. Exactamente, exactamente. Bueno, pues este es el último carretillado de abono que ya se acaba de la escuadra. Ah, Tomás. Sí, dime. Mira, que hoy no me ha sacado el tema del lobo. Ah. Pues mira, el 11 de noviembre, el 11 o el 12 de noviembre, vine de la misa de mi hija y fui a coger el chilo y siento las perras guau, 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 y las perras con el pelo para arriba y un paso para adelante y tres para atrás. ¿Y qué era el señor lobo que le teníamos ahí? ¿El lobo? El lobo. ¿En dónde? Ahí mismo, donde la raíz es de ese árbol. ¿Dónde ese árbol que tenemos arriba? Sí, esto era un sábado. O sea, que le tenías al lado, al lado. Ahí mismo. Y esto era un sábado. Y el siguiente sábado, sábado o domingo, José, el de Casafrutos, lo vio ahí arriba. Ahí donde unos castros que hay. Sí, sí, sí. O sea, que le tenemos aquí. Sí, sí, sí. No uno, tenemos humillado. Madre mía. ¿Era la primera vez que veías un lobo, Charo? A ver, en esta zona de por aquí, sí. En esta zona de por aquí, la primera vez. Tan cerca, vamos, tan cerca, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, que la herramienta hay que lavarla, ¿no? Que si no... Si no se lava, no nos dure y... Hay que estar en la ferretería comprando cada dos por tres, si no. Y hay poca dinero, que las va a quedar poco. Poco es algo. Hay poco dinero. Y como esto es una cosa que no cuesta limpiarlo, cuando está así fresco no cuesta nada limpiarlo, ¿vale? ¿Qué te queda hacer aquí en esta cuadra, Charo? Echarles pienso ahora. ¿Pienso? ¿Pienso de qué es mezcla? ¿Pienso natural? Sí. ¿Algodón, pulpa, maíz, tebada, algodón? Bueno, es un pienso natural. Yo los pienso que veo, esto es natural. Sí, sí, sí. Y después nos vamos a ir a la otra cabaña, porque luego después ya cuando venga les echo faja. Pero así ya cuando vuelva luego, cuando vuelva a poner el chaneruco a mamar. Muy buen cruce. ¿Cuánto más? Vamos a echarles el pienso. Dos cubos. ¿Para cuántas vacas? Para cuatro. Para cuatro. De medio, medio, o sea, un cabrero para dos. Pero... Una aproximación, ¿sabes? Que tampoco se lo mido. Ya. Pero se echo más o menos a medio caldero. Cada uno. A las chanerucas lo voy a echar junto. Oye, ahí tienes al... Al que no quiero la madre, como ya ha llenado la barriga y se ha tumbado. Ahora está feliz. Ya tiene la barriga llena. Ahora sí que está bien. Bueno, pues ahí tenemos a Charo, que terminado el trabajo, el arreglo de las vacas, en Palacio Ruiz. Ahora se dirige hacia otra cabaña, Paziega, para hacer lo propio con otras vacas que tiene en esa cabaña. Ahí tenemos de fondo las cabañas de Palacio Ruiz. El río Paz, aquí, a mis pies. Y a Charo, a punto de cruzar por el puente colgante. Y a Charo, a punto de cruzar por el puente colgante. Bueno, Tomás, hemos llegado al sitio de Reolambos, el sitio que se llama La Cantina. Hay cuatro vacas aquí. Hay una recién a punto de parir. Pues no se será a parir. Vamos para allá. Vale, venga. Vamos a echarle el pienso. Vale, venga, vamos para adentro. Y tenemos otra cabaña pasiega. Charo, te veo con el pienso. Lo primero que vas a hacer, ¿qué es? ¿Echar pienso? Sí, porque aquí van comiendo el pienso mientras barro la cuadra. Después ya les vamos a echar una carretilla oca del tesino. Vale, perfecto. Bueno, Charo, veo que en esta cuadra cambiamos. Y lo que tenemos son becerras jovencitas. Y vas a echar pienso. ¿El pienso es el mismo que echabas ahí a las vacas paridas o es otro pienso? No, mira, lo que les he echado ahí a las vacas aquellas es de vacas de leche. Y esto es de novillas. Es, digamos que tiene, está marmolido. No se encuentra el algodón ni se encuentra, ¿sabes? El más apropiado para novillas. Exactamente. Como son más pequeños, pues es para... Perfecto. Esta es la mista, ¿no, Tomás? Esta es hija... Es del limusín, del toro limusín, de una novilla latina. Vaca parda y toro limusín. Ahí la tenemos. A ver. Y aquí volvemos con el mismo tema. Caldero para las dos pequeñas y medio caldero para la roja. Ahí. Ah, las cuidas, ¿eh? Un poco hay que mirar ahí así. Después del pienso, Charo, dentro de una hora o tal, ¿qué viene? ¿Si les echas hierba o...? No, no. Ahora barremos la cuadra y directamente, mientras barremos la cuadra, comen el pienso y les echamos una carretillada de silo. Ah, vale, vale. Silo. Y a la tarde le damos agua y hierba. Charo, esta es la que tienes para parir. Sí. ¿Ya está cumplida? Pues la verdad no lo sé, Tomás, como ha estado con el toro afuera, no lo sé. Ah, vale, vale. Pero vamos que... ¿Te imaginas que más o menos? Sí, yo creo que antes del 10, por ahí que para. Y aquí tenemos una pinta rubia que siempre te han gustado, ¿no, Charo? Sí, a mí me gustan las fresones y me han gustado, y sobre todo la pinta roja, pero el que más me gustan las fresones es al chaval. Al chaval. Sí. Pero que a la día tienes menos, ¿eh? Pues ya no quedan más que dos fresones, ya no quedan más. Ahora estoy metiendo entre limusinas y churalesas. Ya hay cuatro tenerucas, esta que es mixta y aquella, tres que hay gigante. Charo, toda tu vida desde niña has limpiado y has trabajado en cuadras de este estilo, ¿no? Sí, toda la vida. O sea, que te ponen en una nave de estas súper modernas y te pierdes. A mí me ponen en una nave de esas súper modernas y arreglo cien vacas, Tomás. Lo que me llevan a arreglar es en dos cabañas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque aquello, eso tiene que... Yo lo que he visto... A ver, cuesta mucho dinero, pero no es trabajo, ¿eh? ¿Qué tiempo tiene esta novilla? Es primeriza, ¿verdad? Sí, es primeriza. Tiene dos años y medio. Dos años y medio. De las que queden ya las latinas, esta es la vaca que hay que haber visto ahí, Tomás. Sí, sí, sí. Y me fastidio de quitarla, pero... O sea, que te vas a inclinar ya lo poco que tengas en charolesa y limosín, el cruce charolesa-limosín. Sí, sí, porque veo que... Que es lo que mejor se te da. A ver, no es que se... Es que me hagan un poco más los terneros, porque esta vaca tiene mucha nobleza. Pero al tener mucho hueso y mucho tal, no tiene carne y no vale. Ya. No lo pagan. Sí, que ya de tener algo y que comen parecido, pues tener algo que te dé más. Pues comer, comer ha parecido, porque el chávez lo que no come es lo que no se les eche, Tomás. Es lo que no come. Entonces, claro, pues no es lo mismo crear un terneruco de una vaca de aquí que tiene, y que esto es todo hueso, a que ya le de un churales y un limosín ya es carne, es más... Sí, 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 sí. Tiene otra forma. Y el sistema de limpiado de la cuadra, Charo, igual que en Palacio Ruiz. Sí, aquí hay que limpiar la cuadra por la mañana y por la tarde barralar para atrás, porque aquí no cagan mucho, pero ahí sí hay que cagar mañana y tarde. Y tractor pequeño y el motor tú. Sí, sí. Charo, has echado pienso, has limpiado cuadras, ¿qué te queda hacer aquí? Echarle silo, ahora vamos a echarles el silo, vamos a ir a buscar una carretilla euca de silo y echarle silo y hasta la tarde ya nada, después de la tarde hay que echarles hierba y agua. Y el traer del silo, la manera de transporte, el mismo, el carretillo. El carretillo. Muy bien. Y mi motor. Vamos a por ello, Tomás. Sí, qué bueno será. Charo, muy bueno será el silo, pero... Yo no sé cómo les gusta tanto a las vacas, parece hierba podrida. Es que hierba fomentada. Sí, pero cómo les gusta, ¿eh? Les gusta y es bueno, este silo es buenísimo, mira qué color tiene. Sí, sí. Han salido unos silos este año buenísimos. Lo que haces es una mierda para andar con ellos, Tomás. Sí, el olor loco que te deja, ¿verdad? Se te cuela por todas las partes del pelo y por todo. Pero bueno, siempre hay una pastilla de jabón chimbo. Exactamente. Exactamente. ¡Muya! Estas ya hechado con esto hasta por la noche Hasta por la noche a la noche se les da agua Y un rollo de hierba Vamos, un rollo de hierba de 200 aves Bueno, pues, Charo Los programas contigo se hacen súper rápido Colaboras mucho Y nada, te pido que Si en algún momento, dentro de muy poco Posiblemente, suelte las vacas a los prados No lo sé, que no te olvides de mí Que me des un toque, que aquí me tienes Mira, Tomás, te voy a hacer una proposición A ver qué te parece que cuando yo salte El día que vaya a soltar las vacas Que mandes venir a Agustín Manteco Y hacemos un vídeo a medias Como él también se dedica a la raza de la churalesa Y hablamos un poquitín ¿Y por qué te ha hablado a ti Agustín Mantecón? Porque le veo que es un tío que me gusta hablando Que le gusta la raza churalesa también a mí Pues mira, te digo Que posiblemente Agustín Mantecón y tú Seáis de las personas que más habéis colaborado conmigo en este programa Y yo creo que conociéndole como le conozco Yo creo que le va a gustar venir a hacer un programa contigo Pues yo te llamo, el día que vaya a soltar yo te llamo Y traes a Agustín si puede venir Y hacemos un reportaje con él Hablando de las charolesas Hablando de las churalesas Pues por mí no se va a quedar Hablaré con Agustín rápidamente Y seguro, seguro que va a ser un programa muy, muy interesante Pues a por ello Tomás Venga, muchas gracias Charo Gracias a ti hombre Bueno, pues nada amigos Estuvimos en Palacio Ruiz Y en otra finca que tiene en Río Langos Nuestra amiga Charo Y ahí queda ahora pendiente este encargo que me ha hecho Convencer a Agustín Que sé que no me va a costar nada Porque Agustín complace en todo lo que puede A quien puede, es buen amigo Para que venga a hacer un reportaje con ella Para hablar de la charolesa Creo que si logramos hacerlo Va a ser un reportaje súper interesante Que nada, que ahí lo dejamos Vamos a ver si puede ser Y nada, no nos queda más que despedirnos Hasta el viernes que viene Que estaremos con ustedes con otro programa Así que no nos pierdan Y hasta entonces El alba mi amigo del amanecer Temprano el ganado tengo que atender Pocas diversiones, bastante que hacer Rutina diaria, querer es poder La nieve de enero, las lluvias de abril El sol de verano tengo que sentir Porque hombre de campo me hicieron a mí Y... 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 Y...